¿Qué tal? Quería que nos contaras cómo empezó tu vida en el póker, antes del póker online. Bueno, pues sin más, empecé lo típico a ver las partidas por la tele, empecé a hacer alguna apuesta deportiva que tenía sala de póker al lado, y lo típico, pues gané algún neurillo por ahí y empecé a investigar un poquillo. Y sin más, empezamos a jugar entre amiguetes y tal, me gustaba, y me empecé a interesar bastante, pues viendo vídeos, leyendo artículos, todo lo que cogía, estrategia base, y bueno. Y de ahí, rápidamente a jugar, empecé jugando los torneos de Stars y empecé ganando algún torneo bajo, y luego me animé con lo grande rápido, y bueno, o sea, se dio bien la verdad, no me puedo quejar. Es raro, porque todo el mundo empieza siempre en la universidad, jugando a las cartas, cinco cartas, ¿tú con ese póker no tuviste ningún contacto nunca? No, sí, bueno, lo típico, la piscina, pero muy de joven, pero de ahí a volver a tocar las cartas, pasaron diez años, igual, realmente con el póker no había tenido contacto. O sea, que tú llevas en el póker online desde hace tres años, cuatro años. Tres años, tres años como hobby, y en serio, en serio, un año y medio, así. ¿Y cómo fue la decisión de que dejo el trabajo y me pongo a jugar al póker? No fue así, por desgracia, me despidieron del trabajo y luego decidí que jugaba al póker. Bueno, yo anduve mal un tiempo y andaba bastante fastidiado con insomnio, y ahí es cuando tenía noches enteras para ver cosas de póker y leer y no sé qué, y me echaron del trabajo y a los tres días pegué un pinchazo de 40.000 o así, y bueno, vi las cosas un poco más claras, y de ahí me ha ido todo muy bien, la verdad. No tengo ninguna queja porque ya me he jugado cuatro o cinco EPTs, tres clasificados, un par de ellos bancados, y bueno, sin más, va bien la cosa. Sin duda prefieres el online que el vivo, perdón. El online en cuanto a que es para diario y para jugar, para ganar el dinero diariamente, prefiero el online, pero reconozco que el vivo es mucho más divertido. El vivo porque venimos con toda la gente, conoces a un montón de gente, aquí hay gente que vale mucho la pena, y ya he hecho grandes amigos, y bueno, sin más. Creo que merece la pena más el vivo por lo que conlleva, pero el online es más rentable. ¿Y el paso de la mudanza a UK? Bueno, pues, un poco obligado, luego al final cambió la ley a última hora, pero yo ya tenía las cosas hechas allí, y bueno, decidí que me iba, que bueno, lo he hecho pecho, y para allí que estoy, y no te voy a decir que estoy muy contento, pero bueno, es lo que hay de momento. De momento allí estaremos. ¿Estás pensando en mudarte a otro sitio? Sí. ¿Qué le recomendaría aquí a la gente que se quiere mudar fuera? La historia de Reino Unido es que en cuanto a impuestos y eso, pues está muy bien, pero le falla todo el resto de la vida. O sea, para jugar al póker está muy bien, pero si no puedes comer bien, los ingleses no son muy allá, el clima es muy malo, realmente no sé qué me queda, no sé si me merece la pena. Entonces, bueno, estamos barajándolo de irme no a Zafaro, al Algarve, que están unos cuantos ahí amiguetes, Barowski, el Skype Team y eso, igual nos vamos para allá, no sé, no sé muy bien. El tema de cómo crees que va a evolucionar esto, al final se va a prohibir este año jugar en España, no que se vaya a prohibir, sino que se va a... o no va a pasar nada, porque ahora de pronto... De pronto parece que no va a pasar nada, que va a seguir adelante esto, dimitió el otro día el tipo este del 2 y no sé si va a quedar algo claro. Yo creo que este año ya lo van a dejar en blanco, se va a poder jugar igual y el año que viene igual a principio de mano le meten año, pero, o sea, al principio de año le meten mano, pero no sé, no lo tengo muy claro. ¿Y la opción de venirte a España como puente a Portugal otra vez y...? Sí, es lo que tengo pensado realmente. O sea, si no estoy obligado a irme los siguientes 6 meses del año, no me voy a ir a ningún lado. Yo tengo novia y mi familia está aquí, mis amigos están aquí, y al final lo que prima es eso. Y como en España no se come en ningún sitio. Y como en España no se come en ningún lado, Pablo, no es muy claro. Oye, y entonces, el tema del online, ¿cómo lo llevas tú? ¿Con 16 meses cash, con holding manager, con...? Nada, yo no juego nada de cash, solo juego torneos. Este señor me gusta. Solo juego torneos, que es lo que me divierte. Yo empecé jugando a esto porque me divertía y me lo pasaba bien realmente. En el cash, la experiencia que tengo con el cash es que es demasiado automático, demasiado sistemático, tienes que seguir demasiadas pautas, demasiadas tablas, por así decirlo, y al final se me hace un poco monótono. Lo bueno de los torneos es que cambia mucho los stack, cambia mucho la dinámica, que si hay burbujas, que si y tal, y me gusta más jugar torneos. De momento me ha ido bien, entonces, ¿para qué voy a probar con otra cosa? Sí, me va bien así. Pero bueno, nunca se sabe. ¿Con holding manager? Con holding manager desde hace muy poquito. Yo he jugado a pelo hasta septiembre del año pasado. ¿Y te da vergüenza decirlo como a mí? Que yo no lo utilizo todavía. No, 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 en verdad no, porque yo ahora lo tengo y no lo utilizo. Lo utilizo siempre. Cuando juego menos de cuatro torneos, ni lo enciendo. Cuando juego un domingo, que juego diez, doce torneos, lo enciendo porque entiendo que no estoy tan pendiente de todas las mesas como cuando juego cuatro. Normalmente estoy atento a las mesas y me vale con lo que yo estoy viendo en la mesa. Me fío de mi holding manager. Es que ese es bueno. Porque ¿qué holding manager utiliza en vivo? En vivo, al final, el que tienes que utilizar es el tuyo. El de cuánto crees que abre el tío, si crees que abre mucho, si crees que juega muy luz, al final el que vale es el tuyo. Yo si estoy atento, prefiero fiarme de mí que del holding manager. Me ha jugado alguna mala pasada al holding manager. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te sientas en una mesa de cash? Como decir, el numerito rojo que le tengo que poner al manager de aquí, ¿qué es? ¿Qué luz, qué tal? Sí, realmente eso te lo va diciendo el número de manos, el V-Pip y el Prefers Race, que es lo que al final en los torneos es lo que te vale. Hay un montón de datos que son inservibles del holding manager. Y el V-Pip y el Prefers Race para saber si el tío juega más manos de las que debe, juega muy pocas manos y tenerle más o menos catalogado, sin más. ¿Y te matas? ¿Telts? No lo controlo muy bien, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí que me fijo cuando alguien está muy nervioso, está Skyred Money, que se le ve, que está jugando un E-P-T fuera de banca o está jugando… Y sí que se le ve, se nota, eso se nota. Pero en pocos Tels más me fijo yo. ¿No? No, para mí no son fiables del todo, con lo cual no me suelo fiar de los Tels que veo, por así decirlo. El típico tema vena, ¿nats o nada? Sí, pero eso, yo me pongo muy nervioso cuando tengo nats y cuando estoy faroleando, con lo cual creo que si me tiembla una vena me temblará cuando lleve trucha de ases y cuando lleve aire de la montaña. Con lo cual, bueno, no sé, no sé si realmente tengo algún tel a vista de los demás a la hora de jugar. ¿Y ahora el futuro próximo World Series y…? Pues estamos ahí hablando lo de las World Series. Tengo la boda de un amiguete el 7 de julio, que es cuando empieza el Main Event, pero teniendo en cuenta que hay un mes y una semana antes para poder ir a jugar un montón de torneos, creo que es el año para ir. Ya llevamos un año más o menos asentados jugando un par de circuitos y tal, y se han dado las cosas más o menos bien y yo creo que es el año de ir. Apetecerme apetece un montón, ¿eh? ¿Y el tema nacional? ¿Otra estrella? Sí, los estrellas intentaré jugarlos. Estando allí en Bournemouth es más complicado porque venirse a bajar un torneo de mil, los gastos que requiere y tal, no sé si merece la pena. Este de Valencia igual me pilla por aquí y sí que me acerco, pero si no, en principio para los de mil no quiero andar viajando. El CEP tiene buena estructura, ¿lo han cambiado y…? Sí, me han hablado y este año sí que es verdad que tiene mejor estructura y igual sí merece la pena. Yo estando en España jugaría sin duda el circuito de las estrellas porque es un buen circuito, el CEP y luego algún torneo que hacen más suelto. Van a poner el World Poker Tour de Marbella, que es muy apetecible. Los torneos ahora que hay en Marrakech y en Tanger están muy bien de feel y merece la pena bajarse también. Y sin más, luego alguno por UK, que ya hemos mirado, que hay algún tipo de estrellas, pero el circuito de allí y… UKIPT, sí. United Kingdom en Ireland, Poker Tour. Y también están chulos esos torneos. Se ponen mucho mejor que los estrellas porque hay más gente jugando y… ¿El nivel? El nivel es mejor. El nivel es mejor porque en United Kingdom juegan bien al Poker, la verdad. ¿Y en España? Hay buen nivel. En España está mejorando muchísimo, hay que reconocerlo. Pero hay un grupo demasiado reducido, o sea, hay un grupo de muy buenos jugadores, pero es demasiado reducido en comparación con cualquiera de otros países. Rusos hay un montón jugando, hay un montón que son muy malos, pero hay muchos que son muy buenos. Lo típico es que los rusos están locos, bueno, hay algunos locos y hay un montón que son muy buenos. Y ahora están despuntando por ahí los rusos, americanos, con esto de Black Friday en el mundo. ¿El perfil del español, que es el calling station clásico, cómo lo ves tú? ¿El español malo que tú te refieres, no el español bueno? Sí, lo que hay es mucho jugador de casino, por así decirlo, que es muy diferente el juego. Entonces, esto que lo vemos online nosotros, el número de ciegas, ellos no lo controlan tanto. Si pago aquí con 4 a un tipo que abre con 15 ciegas, pues la gente aquí sigue pagando y pagan mucho de más, con manos muy débiles, no sé. El nivel medio creo que es bajo. Luego, el nivel de la gente que juega profesionalmente es bueno. Profesionalmente, ¿y los top en España ahora mismo? ¿Quién pones? Hombre, es difícil, es difícil. En cuanto a jugadores, hombre, C-Hackas. C-Hackas creo que es uno de los mejores. Ha estudiado mucho juego. Me voy a ir, si queréis, a Raúl Mestre, que es lo típico. Pues ya sabemos todos que es muy bueno, solo que tampoco se juega todo el circuito, ni tiene esta idea. Y pues la gente de Duca Poker realmente despunta. Yo no soy de Duca Poker, pero reconozco que Alex Forever, C-Hackas, luego jugadores de torneo, Varosky, Menda Lerenda, por lo que me toca de cerca, son muy buenos también. Y luego hay un grupo bastante considerable de jugadores que ya jugamos el circuito de las estrellas, los EPT y tal, que considero que tenemos bastante nivel. Opinión de Amatos y Pizzo. Me meto ahí porque estás mucho con el tema online. Sí, sí. Amatos me parece muy buen jugador. Muy buen jugador. Se sale de lo corriente y hace otro tipo de movimientos. Juega muy bien con el miedo de la gente a la eliminación, con el Skyred Money y Amatos. En vivo creo que puede ser de los mejores jugadores de España sin duda. Porque sabe un poco de todo además, sabe un poco del vivo, sabe online, juega a C-Hackas, juega a Omaja, entiende de ICM y no va a cometer grandes errores y sabe meter mucha presión. Y luego Pizzo me parece un pedazo de jugador también. Le veo un jugador mucho más sólido que Amatos. Amatos se mete en muchos jardines también. Sabe salir de muchos, en otros le pillan, pero Pizzo me parece un jugador muy sólido. Como me decía él estos días, siempre está en la media de ficha y eso hace que siempre llegue lejos en los torneos. El día que tiene un pelín más de suerte y los flipers dan a su favor, ganará bien. 4 de 6 EPT en The Money. Por eso te digo que es un jugador muy sólido, eso lo demuestra. Cuando juegas 6 EPTs, haces In The Money en 4 no es nada fácil, el fin del EPT y el tío siempre está ahí. Pues nada señor, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Y que nos vemos pronto por la mesa. Que vaya todo bien. Un abrazo. ¡Gracias!